Aprender inglés ahora es más fácil en Interlingua. Te aseguramos que tomando dos clases semanales por tan solo 250 pesos, empezarás a hablar inglés. Nos solidarizamos con Tabasco ofreciéndote una beca del 20% en nuestros cursos. Es por tiempo limitado. Visítanos en la sucursal de Villahermosa o llámanos al 268-0515. ¡Vamos, C.J.! C.J. y dile sí a un mundo de posibilidades. Interlingua.